El Código de Convivencia 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 Nosotros empezamos a trabajar en lo que antes se llamaba Código de Convivencia en el 2004 desde el 2003 a principios del 2004 y bueno siempre fue como una prioridad institucional el tema del buen clima entre docentes con los alumnos y bueno, se fue trabajando la primera parte fue la más árdua que fue la de construcción porque hubo una etapa amplia de entrevistas de encuestas a los chicos y eso llevó su tiempo poder decodificar y bueno, armamos en ese momento un código que tenía deberes y derechos de alumnos, de profesores y demás. Después ya empezó esto a digamos, a compartirse con otros colegios prácticamente a la misma época que empezamos a hablar del buen clima institucional y del Código de Convivencia en ese momento empezamos a trabajar sobre el tema del bullying que era algo que ya se empezaba a notar tanto en la institución como en otras instituciones empezaba a aparecer en los medios y bueno, fue así que convocamos especialistas que nos acompañaron que nos vinieron a ayudar y ellos también esa gente de afuera de Buenos Aires como María Sisman y Fernando Osorio nos han ido acompañando también en el proceso del acuerdo ¿no? de lo que es hoy nuestro acuerdo con la iglesia. Así que lo hemos ido cubriendo hemos ido trabajando alguna vez hicimos un institucional de alumnos a la misma manera que trabajan los profesores pero solo con chicos y bueno, después todos los años hay una primera etapa en la que se les comparte lo que está actualizado a los padres de los chicos que ingresan se les pide que lo lean después hay un cursillo de ingreso para los chicos que ingresan y también ahí trabajando en el acuerdo después los chicos más grandes esa revisión la hacen con los profesores guías acá los chicos tienen cada curso elige un profesor guía que los acompaña durante el año y de cada grupo se eligen dos delegados que también ayudan mucho en la comunicación entre el grupo y directivos entre cuando hay a veces algún conflicto interno o con algún docente y si tenemos mucho la compañía del equipo de orientación psicopedagógica que está la psicopedagoga y la psicóloga y bueno con ellos hay reuniones tanto con docentes directivos con los chicos ellas convocan los papás por ahora sentimos que a los padres les estamos dando una participación vía cuaderno de comunicación y demás pero todavía no tanto una presencia en la escuela salvo las reuniones solo se dan las reuniones de padres iniciales sino a través de encuestas o vía mandamos información a través del cuaderno de comunicación y las encuestas también a través de eso nosotros podemos tener la opinión de los papás y también brindar la información de lo que se va trabajando y lo que se va reformulando en el colegio lo mismo que con el trabajo de bullying se hace de la misma manera cuando venían los profesionales se los invitaba a charlas y después es a través de las reuniones iniciales que siempre se nombra y se informa sobre bullying y a través del cuaderno de comunicación en comparación con esa primera oportunidad en que empezamos a trabajar sobre el código en ese momento por ejemplo las sanciones prácticamente no tenían valor para los chicos y de a poco ellos fueron sintiendo digamos la gravedad de ser sancionado y la importancia de que hubiese una reparación entonces también aprendimos que nunca se podía aplicar una sanción sin previamente un diálogo que el chico entendiera cuál era la dimensión qué es lo que había pasado entonces esto nos ha llevado que muchas veces uno ya en la etapa de reflexión con los alumnos cuando se convocan porque ha pasado algún episodio se resuelve mucho más fácil y ellos mismos muchas veces cuando se ven que en una situación con algún profesor medio difícil buscan la manera de venir con nosotros compañeros y tener una conversación y tener una conversación o a veces organizamos asambleas de todo el grupo para conversar sobre sobre algún aspecto en particular sobre cómo está viviendo el curso ese año o el grupo sobre todo lo del último año lo que se busca siempre es a partir de una falta o de una norma que no se cumpla priorizar siempre el diálogo ¿sí? y más allá o sea y el chico sabe que ante una norma que no se cumple también hay una determinada sanción y esto se trabaja con los alumnos se les informa a los padres y obviamente que también con la opinión de todos los profesores los referidos de Tema somos una buena escuela o sea aceptable porque en todo ámbito los chicos se sienten aceptados y a gusto por ejemplo yo en lo personal el año pasado realicé un trabajo sobre el bullying y comparado con otras escuelas o sea tenemos un buen nivel y todos los chicos están como ya dije aceptados en la escuela y esto también permite un mejor comportamiento desde que ingresamos a la secundaria mejoró mucho este tema porque antes había más bullying no tanto físico sino verbal pero ahora ya ni se nota somos un grupo muy unido ya casi ni se nota el bullying sí algo que indudablemente ha reforzado creo que toda la toda la práctica ¿no? este tema del diálogo permanente y la participación eh hay un antes y un después en todo este proceso que se fue haciendo que tiene que ver con darle la voz a todos y si bien es cierto que todavía estamos un poco rengos con la parte de los papás este tema de que todos los profesores podamos decir una palabra que todos los chicos puedan decir una palabra que esas palabras las podamos como poner sobre la mesa sin problemas sin diferenciaciones me parece que ha ido eh logrando una participación eh importante y bueno y un crecimiento porque claro cuando uno involucra su palabra y pone su cuerpo necesariamente tiene que hacerse cargo se hace responsable entonces ha habido un crecimiento eh en el plano de la participación y en el plano de la responsabilidad de los docentes por un lado que nos involucramos más cuando estos temas hay que hablarlos con los chicos y nos toca a todos eh me parece que se gana eh ganan los chicos ganamos nosotros ganan los responsables del colegio así que ha habido un crecimiento importante siempre por supuesto hay muchas cosas para seguir creciendo pero es claro que si podemos darle la palabra a todos eh esto nos va haciendo responsables y nos va haciendo crecer lo que más una de las cosas que más gusta de esta escuela es que si vos tenés algún problema o algún disturbio o algo de eso vos podés venir directamente a la directora o a cualquier profesor y explicárselo de frente no tener que a ir directo a las sanciones o cosas así sin eh bueno explicar el tema al principio lo que se notaba era una mayor preocupación por parte de los adultos con respecto bueno a ponerse a firmar las normas a establecer normas porque si bien había un reglamento interno antes se desbordó bueno se sintió la necesidad de empezar a trabajar con el acuerdo de convivencia pero en estos últimos años vemos un mayor compromiso también de los alumnos que se se preocupan se comprometen cada vez que hay una relación nosotros vemos que los trabajos realmente tienen aportes importantes desde ellos y se ha ido reestructurando también gracias al aporte de de los alumnos tanto los más chiquitos como los más grandes si ven por ahí los aportes son diferentes porque los trabajos son diferentes las edades son diferentes tanto una como otra son muy valiosas